Línea por la banda izquierda, la bola pica, mandan a doblar al corredor. Este es un reto y una tarea que me asignó a la provincia. Y yo creo que toda meta es tratar de hacerlo a cabalidad y cumplir con el objetivo. Y bueno, como director, debuto y pienso que con el colectivo técnico y los atletas, que son los artistes principales de esto, del béisbol, nosotros somos los que lo dijimos, ellos van a entregarse en el terreno y como les dije anteriormente, el cuerpo de dirección muy contento con ellos. Y bueno, toda la provincia, el apoyo a la provincia, todo el que tenga que ver con el béisbol, yo creo que ha tratado de poner su granito de arena. Este Holguín lleva una etiqueta del equipo campeón, lleva una etiqueta de combatividad, que fue enseñada a casi todos los atletas que tengo y entrenadores, son parte de ese equipo campeón. Los entrenadores principalmente lo porté para transmitir ese tipo de motivación y la parte de la combatividad de los equipos. Y un equipo que va a ser aguerrido, aguerrido al terreno, que le va a brindar a su público respeto ante todo y que quiere que lo apoye por ese signo que lo va a identificar. Le diré que este nuevo Santiago, como tú dices, ha hecho una buena preparación. Hemos hecho una preparación basada en buscar la clasificación. Y después que busquemos la clasificación, veremos qué pasa. Nos fijamos que regresa un veterano que creo que puede inyectar mucha bujía ahí, como es Pedro Paul. Sí, regresa a Pedro Paul, se encuentra muy bien. Dice él que está como el vino. Con relación a los muchachos, tengo que decirte que yo jugué pelota con los más viejos del equipo, con Borrero, con Andi Sarduy, con Freda Ciel, con Andi Zamora y con Yoleis La Rosa. Y me parece que ellos son los que me van a apoyar, son los que van a estar a la frente de cada área que están ellos, con respecto a los muchachos. Un muchacho que tuvo la oportunidad de dirigir el Sub-23, que hay 13 atletas del Sub-23 que pasaron a Villa Clara, que ya saben cuál es mi trabajo, cuál es mi función, que es dirigirlos a ellos. Pero crear, como el equipo, fueron las familias. Y si nosotros queríamos que el equipo sea una familia con disciplina, me parece que el equipo de Villa Clara, va a un primer objetivo que es clasificar entre los primeros ocho. Los rayos este año traen mucha juventud, traen muchos muchachos jóvenes que van a ocupar plazas fundamentales y principales. Con una fusión con veteranos que han hecho un entrenamiento fuerte, están mentalizados y están enfocados en la tarea. Y creemos que el equipo va a salir al diario a jugar con alegría y con satisfacción todos los juegos que se realizan.